Una morena Me dijo que la llevara a Camapa Una morena Me dijo que la llevara a Camapa Y yo le dije morena Mejor te llevo a Canapa Y yo le dije morena Mejor te llevo a Canapa Ay te compraré gardenias Y tus aretes de plata Ay te compraré gardenias Y tus aretes de plata Mi morena y mi morena Morenita adiós adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Morenita del pensil De los jardines de Amapa Yo te llevaré a Calapa En bello ferrocarril Con sus durmientes de plata Y sus rieles de marfil Ya se me cayó la venta Que ese gado me tenía Ya se me cayó la venta Que ese gado me tenía Y hay otro que te pretenda De mayores garantías Y hay otro que te pretenda De mayores garantías Procura darle una prenda No más que no sea la mía Procura darle una prenda No más que no sea la mía Mi morena, mi morena Morenita adiós adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Y en el banco mercantil Tiene lo tengo guardado En libración o los cien mil Y en oro no lo he contado Pa' ser de un ferrocarril De Veracruz al varado En el mar hay un lugar Donde habita la sirena En el mar hay un lugar Donde habita la sirena Un marinero al pasar Allá por la noche buena Un marinero al pasar Allá por la noche buena Dice que la oyó cantar Este son de la morena Dice que la oyó cantar Este son de la morena Mi morena, mi morena Morenita adiós adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Y en el mar hay un lugar Donde la sirena habita Un marinero al pasar Allá por la nochecita Dice que la oyó cantar El son de la morenita Una morena me dijo Que por feo no me quería Una morena me dijo Que por feo no me quería Al instante le hice ver Que la culpa no era mía Al instante le hice ver Que la culpa no era mía Me hubiera mandado a hacer Y a su gusto me tendría Me hubiera mandado a hacer Y a su gusto me tendría Mi morena y mi morena Morenita adiós adiós Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Por esta calle me voy Y por la otra doy la vuelta No seas sincrata Conmigo déjame la puerta abierta A ver si puedo cortar Un tulipán de tu huerta La muerte me hace conquistar De diferentes maneras La muerte me hace conquistar De diferentes maneras Y yo no la pierdo de vista Porque ella es muy traicionera Yo no la pierdo de vista Porque ella es muy traicionera Quiere ponerme en la lista Donde están las calaveras